Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Carla Sorola, soy máster en ventas y en este momento estoy súper emocionada porque les voy a presentar a un crack, a un tiburón en las ventas. Es de las personas, la verdad, que más admiro porque lo conozco hace más de 20 años, casi 30 años y desde el día número uno al día de hoy es la persona más constante que yo conozco. Esta persona siempre está vendiendo, nos va a enseñar muchísimo, vamos a aprenderle demasiado y ¿quién creen que es nuestro invitado de honor? José Luis Velasco, Pepe, Pepe de mi corazón. Gracias Pepe, ¿cómo estás? A ti por invitarme, perfecto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir, gracias a ti por mostrarte tan amable, ahorita que te acabo de ver, hace poquito que te vi en tu lugar de trabajo. Fíjate, Pepe, que cuando inició toda esta aventura del canal de YouTube y de la Academia de Vendedores y de todos los cracks de tiempo compartido, de las primeras personas que se me vinieron a mi mente, fuiste tú, Pepe, fuiste tú. Yo te he aprendido tanto desde el día uno, trabajamos juntos ya desde, nos conocimos en la Ciudad de México. Cuéntame, ¿cómo empezaste en este negocio, Pepe? ¿Cómo empezaste? Ok, me invitó mi hermana a trabajar, entramos a la universidad juntos y ella trabajaba en Cuernavaca y me invitó a un hotel ahí en Cuernavaca. Pero me acuerdo que el traslado, nos fuimos en un autobús de la Ciudad de México a Cuernavaca y me dio por escrito la línea para que yo fuera practicando cómo iba a funcionar. Entonces, al que llegué, dieron la junta de, la junta que da el gerente todos los días. Ok, aplausos, da la cosa. Y tú no sabes ni qué onda. Ajá, yo casi nuevo y nada me quedaba viendo, ¿no? Y ese día hubo muchísimas parejas. Ok. Entonces, el gerente dijo, oye, pues tu hermano dirá que ya va a tomar una pareja. No. Pero yo no sabía, ¿no? Entonces agarré el escrito de mi hermana y me le puse a leer a la gente lo que mi hermana me había escrito. No. Entonces yo decía, te voy a romper el pacto. Entonces ella le rompió el pacto a la gente y lo veía, lo escuchaba. Y me acuerdo que mandaron de acierre a la esposa del director. Ok. Porque también no había cerradores. No. ¿Y ella sí era cerradora o no? No, no era cerradora, era la esposa del director. Y ya entró a la mesa, total que vendimos. No. Y yo dije, wow, ve este negocio como que, pues me dio la bienvenida porque mi primer tour fue cuando vendí. Entonces. ¡Qué maravilla! De ahí me gustó este negocio y ya me enfoqué. Te quedaste ahí. Me dediqué. ¿Y qué desarrollo era en Cuernavaca? Era el Hotel Villabeja. 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 Y luego ahí te quedaste a trabajar. O sea, tú vivías en México y se iban los fines de semana. Sí, trabajamos de jueves a domingo. Ok. Y este, nos daban una casa muy padre y pues con todos los vendedores y. Maravilloso. Aparte era fiesta y venta. Entonces era un momento. O sea, ustedes vivían en México, se iban a Cuernavaca, se quedaban en esa casa que les, que les, que les daba la empresa. Ajá. Y ahí vendían. Sí. Pero estabas chavito. ¿Cuántos años tenías? Pues tenía 18. ¡Ah! 18 años, Pepe. 18 años. Cuando empecé en este negocio. Y luego empezaste a vender y ¿qué pasó? Sí. O sea, ¿cuánto tiempo te quedaste? Me dio la bienvenida, fue una venta y dije, oye, pues qué padre. Y aparte la gente se puede ir a cualquier lugar del mundo. Pues me encantó el negocio y así fue cuando, cuando comencé. Ahí arrancaste. Ahí arranqué. Bueno, yo te conocí en la Ciudad de México en Grupo Sitush. Estábamos en Insurgentes. Exactamente. Maravilloso. Pero bueno, de Cuernavaca, ¿cómo llegaste a Grupo Sitush? De Cuernavaca, ya no trabajamos en, 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 ahí en Cuernavaca y nos fuimos a Grupo Sitush. ¿Todo el grupito que estaba o cómo? Todo el equipo. Ah, ok. Todo el equipo se trasladó. Ok, ok. Y así empezamos. Y así empezamos. Ah, ya, de Liner y todo eso. Y también, pues aprendiendo. Y cada día aprendes y aprendes y aprendes. Ya decías, ya no le tenías que leer a la gente cómo se rompía el pacto, cómo todo, ya te sabías todo. Me imagino que fuiste súper top liner allá en Cuernavaca y luego acá ya, ok. Oye, Pepe, ¿cómo cuándo fue que, bueno, de México nos fuimos que precisamente también para, para, para Grupo Sitush, que nos fuimos a Torreón? Sí, pero yo antes de, de Torreón me fui a Puerto Vallarta. Ah, ok. Estuve en Puerto Vallarta como un año. Ok. Y de ahí nos fuimos a, a Torreón. A Torreón. Ya te fuiste tú conmigo a Torreón. Exactamente. Porque déjenme les cuento. A ver, llegamos, a mí me ofrecieron una gerencia en Grupo Torreón. Yo estaba súper chavita. Yo estaba súper chavita. Entonces yo dije, tengo que armar mi equipo. Y me llevé a Pepe. Bueno, me llevé a Pepe y a toda la familia Velasco. A Mauricio, a todos. Me acuerdo que Ricardo, que también lo vamos a entrevistar, es otro crack. Es otra persona que admiro muchísimo. Y a Mauricio también, tu hermana no se diga. Nos fuimos todos a Torreón. Y en Torreón, Pepe, yo era la, la, Daniela Ayala era nuestro director de proyecto, yo era la directora de la sala de ventas. Y Pepe le dimos la gerencia. Era nuestro gerente. Súper estable, súper lindo todo. Cuéntanos esa historia de Torreón, Pepe. Va a estar muy interesante todo lo que nos vas a decir ahorita, porque ¿cómo armamos el equipo de Torreón? ¿Qué hicimos con toda esa gente? Las señoras que contratamos, los liners que contratamos. Bueno, aquí tú, tú eres el artista, platícanos. Sí, pues me acuerdo de Torreón, ahí fue la, pues la escuela, o lo fuerte, donde contratábamos señoras que, que tenían amigas de ahí, y ellas mismas invitaban a las parejas. Y aparte teníamos un telemarketing. Sí. Y empezamos vende, y vende, y vende. Tanto eso que, que fue cuando nos mandaron a Monterrey. Claro, me acuerdo. Que ya una ciudad un poco más grande, que tenía más infraestructura para una sala de ventas ya en, en, en San Pedro. Sí. Y ahí ya, ahora sí que, que empezamos a, a, a darle más profesionalmente. Era Torreón, Monterrey, y luego abrimos Zacatecas. Exacto. Y luego abrimos Zacatecas. Oye, y luego súper interesante en, en, en Torreón, porque dijimos, vamos a contratar a puras señoras, súper guapas, súper nice, y las enseñamos a cerrar. Exacto. O sea, ellas no habían pasado por la línea. Exactamente. Ellas no habían pasado por la línea. Hacían front to back. Y nosotros la apoyamos ya, realmente en el cierre, entramos nosotros a sacar la venda. Y a puros chavitos de la Ibero, me acuerdo, que eran nuestros liners y todo. Pepe, llegamos a Monterrey, y en Monterrey, pues ya, te hiciste regio. Sí, me quedé allá, este, pues casi 15 años. 15 años, Pepe. Y, y de Citur, me fui a Casa Maya, a Protexa. Ok, me acuerdo. De Protexa, después nos invitaron a la división de turismo de Bancomer. De Regina. Que era Club Regina. Club Regina, maravilloso. Y vendíamos, trabajamos adentro de un banco. No, bueno, qué sueño. Estar dentro de un banco era la mayor credibilidad. Claro, claro, claro. Les dábamos la tarjeta de crédito ahí. Si no traían, ahí mismo les tramitábamos la tarjeta de crédito. Qué padre. Oye, Pepe, platícame, ¿qué haces? Por ejemplo, tuviste la sala de ventas de Torreón, te fuiste a Regina y todo, pero, ¿qué movimientos, qué estrategias haces para hacer un equipo de ventas? O sea, ¿en qué te basas? Gente con experiencia, gente con... O sea, ya ahorita estuvimos platicando que contratamos gente que no tenía experiencia, pero porque llegamos y porque no teníamos nada. Pero yo quiero aprender que ahorita nos compartas en qué te basas para hacer un equipo de ventas. ¿Qué buscas en la gente? ¿Cómo contratas a la gente? ¿Qué fortalezas les ves? ¿Qué cualidades les ves? Pues yo, cuando contrato a alguien o alguien que trabaja conmigo, pues busco de entrada su energía. Ok. Que tenga una energía positiva, que quiera aprender. Y eso es lo más importante. Y cuando tú atiendes o tú ves a una persona que quiere aprender, pues realmente le enseñas con mucho gusto y aparte predicas con el ejemplo. Wow. Que él entre a tus mesas, que te escuche, que vean cómo sacas la venta, o sea, demostrarles cómo son los pasos para que ellos realmente vayan aprendiendo y darle seguridad para que sigan con el proceso y ya solitos ellos ya hagan todo. No, no. Un trabajo. O sea, que si ahorita llega contigo alguien, en la empresa actual que estás, que es una súper empresa, Grupo Posadas, y aparte aquí en Cancún, estar en el Fiesta Americana Condesa, en el Live Aqua, qué hotelazos, ¿eh? Si ahorita llega alguien contigo que no tiene experiencia, nada de experiencia, pero que sea un chavito con todas las ganas, energía y todo, te fijas primero en su energía y esa persona la empiezas a entrenar, ¿cómo? ¿Tú le das un entrenamiento o solamente tiene que hacer sombra o ambas cosas? Pues, lo primero, o cuando yo he visto de toda la gente que es nueva, el proceso más importante es que entienda el negocio. Ah, ok. Porque si no entiendes algo, no lo puedes llevar a cabo. Ok. Entonces, tienes que explicarle las veces que sea necesario, pero primero que lo entienda y que sepa para qué sirve cada paso. Ok. Entonces, es como una universidad. Claro. Cada gente que tú tienes, cuando es como alguien que va a arquitectura o ingeniería, pues, el primer paso es saber qué es la arquitectura o la ingeniería y cuáles son los procesos, pero lo tienen que entender primero. Si no, no van a poder llevarlo a cabo. Guau, que esta respuesta que me acabas de decir me encantó y me encantaría saber. ¿Qué es el negocio? Platícamelo. ¿Qué es el negocio de tiempo compartido, Pepe? El negocio, para mí, el negocio del tiempo compartido es como vendedor o... Por ejemplo, tú le dices a un liner, o me acabas de decir a mí que le dices a un liner, lo primero que tiene que hacer es que entiende el negocio. Ok. ¿Cómo explicas eso que entiende el negocio? Haz de cuenta que ahorita me acabas de contratar. Entonces, ¿cómo me vas a explicar qué es entender el negocio? Por ejemplo, tú para entenderlo tienes que seguir cierto proceso de venta. Ok. De la A a la Z, ¿no? Pero tienes que saber que cada paso para qué sirve. Por darte un ejemplo de hacer discovery, la gente te va a decir cómo le vas a vender o cómo es el proceso y tiene que ser muy genuino. El preguntarle a la gente a qué se dedica, cuántos hijos tiene, qué es lo que lo mueve. Para eso es el discovery. Si tú haces un buen discovery, toda la gente, la misma familia te va a decir cómo vender. Ok. O sea, es discovery el descubrimiento. Estás descubriendo las necesidades de la familia. Las necesidades. Y trabajan mucho porque es importante que vacaciones. O mucha gente compra por ego, o mucha gente compra por sus hijos, o por su pareja, o por salud. Pero en el discovery que tú hagas, ahí lo descubres. Wow. O sea, realmente para eso sirve el discovery, porque la gente te va a ir diciendo cómo le vas a vender. Ok. Y entonces tú a los chicos les empiezas a explicar esto que me acabas de decir y así es como ellos están entendiendo el negocio, me imagino. O sea... Exactamente. Ok. Entonces ya, como tú le dijiste, lo empiezan a hacer y ya lo entendían. Ah, mira. Y saben por qué es importante que tengan un sueño dorado, cuánto se gastan de vacaciones, si van a hoteles de gran turismo, si van a hoteles más sencillos, para tú hacer una estructura y de esa forma llevar a cabo tu venta. Qué interesante, Pepe. Qué interesante. Me imagino que todos estos chicos que son liners, que son vendedores, que son closers, pues tienen que ser congruentes con lo que están vendiendo y todo. Te lo digo, Pepe, porque yo te veo a ti un estilo de vida bien bonito. Pues veo que te relajas, yo veo que tú sales de trabajar y te gusta irte en tu moto acuática. ¿Cómo es la vida? Platícame, ¿cómo es la vida de un vendedor de tiempo compartido? O sea, la vida de Pepe. La vida de Pepe, que te veo viajar por todo el mundo y te veo con tu carrazo y toda la cosa. A ver, platícame, Pepe. Pues el tiempo compartido realmente es, para mí, es un excelente trabajo porque entras temprano, entras a las 8 y a las 2 ya estás libre. Que en muy pocos trabajos te dan tan poco tiempo y que te paguen bien, pero pues hay que saberle porque si no le sabes... Ese es el secreto, hay que saberle. Nada más no ganas. Y que, ok, eso me encantó que lo dijiste porque te veo organizado, eres organizado, o sea, yo veo que tú llegas, te programas, vendes y por algo ya terminaste tu venta y por algo ya estás en tu casa y todo. ¿Cómo le haces para tener esa organización? O sea, ¿qué disciplinas? ¿En qué piensas? ¿Qué haces? O sea, ¿te pones una meta? ¿Cuánto tienes que vender o cómo? ¿Cómo es eso para lograr ser alguien como tú? Yo compito contra mí. Ay. O sea, cada mes o cada día procuro ser mejor que el día pasado. Ok. Si vendí un día 30 mil dólares, al otro día busco vender 40. O no dejar de vender. O sea, eso también, pero eso te lleva a tener una fortaleza o un gimnasio mental. ¿Cómo? Con una buena energía. Porque tú cuando atiendes a alguien, tu energía que estás transmitiendo le estás llegando y también llega a tener un toque de hipnosis. Cuando tú hablas con la gente, llegas a tener una hipnosis con ella de tal forma que cuando la decisión la tome, que obviamente tú vas a tomar tu decisión, pero a base de un buen discovery, de hablarle de su familia, a ser auténtico. Por ejemplo, tú atiendes una pareja y le preguntas dónde fue el flechazo, dónde se conocieron. Ok. De entrada la gente se regresa a esa época de enamoramiento y ahí lo sostienes. Cuando tú sostienes a la gente en cuando recuerda que se enamoró, todo fluye porque todo empieza a base de una energía del amor de cuando empiezas con una pareja o que todo lo que quieres lograr juntos, pero ahí es cuando tienes que mantener esa venta y sabes que ahí vendes. Wow. Eso es muy importante. Acabas de decir un súper tip para todos nuestros alumnos de la Academia de Vendedores porque estás tocando fibras y estás mandando a la gente a lo que acabas de decir, a esa sinergia del amor. Del amor. Y desde ahí se mantiene tu venta y obviamente es más fácil que la gente decida. Exactamente. Súper, súper bonito. O así atiendes niños de tres años o bebés y también si te enfocas a ellos, la gente te lo agradece mucho porque sabe que estás viendo lo más importante para ellos. Entonces, cuando ese tipo de gente, tú lo enfocas al amor a su hijo, de que lo lleve de vacaciones, no se puede negar porque tú ya los anclaste en esa parte de la vida. Claro, claro. Y me imagino que, bueno, tú eres un excelente papá, yo te admiro muchísimo, eres como mi hermano porque te conozco desde hace muchos años, prácticamente crecimos juntos de vida porque llevo 30 años, es un chorro, ¿verdad? Y yo he visto cómo eres un excelente papá, eres un excelente hijo, eres una persona generosa, eres una persona muy linda. Ahora, ¿cómo combinas tu familia con tu trabajo? O sea, ¿cómo es el tiempo que le das a tu pareja, a tu niña, a tu mami, que veo que eres un excelente hijo, a tus hermanos? ¿Qué haces para mantener toda esa unión del trabajo y la familia, Pepe? Pues lo trato de llevar igual con ese amor como con el que trabajo, también lo tengo con mi familia porque al final para eso es, para eso trabajo. Qué bonito, Pepe, porque veo que entonces te manejas con amor. ¿Qué es el color? Con amor, qué padre. Y esa energía te lleva a las veces. Y esa energía, claro, porque se la estás transmitiendo a la gente. Exactamente. Ay, Pepe, qué padre. Una pregunta, Pepe. ¿Tú vendes vacaciones? Me imagino que conoces, pues ya, ¿qué? Casi todo el mundo. O sea, conoces muchos países. Exactamente. Entonces, te das el tiempo de hacer lo que tú estás vendiéndole a la gente. ¿Qué tan importante es eso, Pepe? ¿Qué tan importante es que tú, pues también obviamente estés conociendo el mundo para venderlo a la gente? O sea, ¿cómo les podrías decir a estos chicos de nuestra Academia de Vendedores que tienen que conocer el mundo? Platícame tú cómo lo haces. Sí, primero, si tú estás empezando en este negocio y quieres conocer el mundo, y vas empezando, y no tienes la posibilidad de hacer grandes viajes a cualquier lugar del mundo. Ok. Pero se viaja también estudiando. Ah, claro. Se viaja leyendo, se viaja de tal forma que cuando tú le transmitas algo a una persona, la seguridad de que tú lo leíste, aunque no haya sido, pero es verídico lo que tú leíste, se lo puedes transmitir a la gente. O sea, si vas empezando y no has tenido la fortuna o la dicha de hacer esos viajes, pero sí puedes viajar leyendo, y de ahí eso te va a llevar a conocerlo realmente. Claro. Pero es una forma que para los que van empezando, que no se vayan a agüitar de tal forma que digan, oye, pues no pude ir. No pude viajar. Pero sí, puedes ir, puedes llegar a ese lugar en Google Maps, o puedes leer lo de la ciudad, su moneda, qué población, cuál es su comida, cuál es su equipo deportivo, para que el día que tú atiendas una pareja que viene de ahí, le puedas transmitir eso. Ay, Pepe, qué interesante, pues con razón eres un crack en las ventas. Sí, son muchas cosas que te va dando la experiencia del tiempo. Guau, qué bonito lo que me estás diciendo, porque pues obviamente si nosotros estamos diciendo, viaja, haz esto, cómprate esto y todo, pero ahorita acabas de dar un tip maravilloso. O sea, si tú estás empezando en este negocio y no tienes mucho dinero para viajar, pues cómprate un libro. La mejor inversión es en ti. Exactamente. Es en ti. Y tienes, te dedicas tiempo a qué, qué te gusta más, leer o audiolibros o todo. Me gusta mucho leer, pero por audiolibros o internet. Por internet. Me gusta mucho eso. Qué padre, Pepe. ¿Y ya tu niña cuántos años tiene? 18 años. ¿18? No lo puedo creer. Ya se va a la universidad. Ya se va a la universidad. ¿Qué le dirías a tu niña, por ejemplo, qué va a estudiar? Arquitectura. Arquitectura, Pepe. Qué maravilla. Pero por ejemplo, si ella quisiera entrar a estas ventas de tiempo compartido, y obviamente me imagino que la apoyarías y todo, 100%. Si esa es su pasión o eso quiere, con mucho gusto. Fíjate, Pepe, que con lo que me acabas de decir, compruebo más que lo que estamos haciendo está maravilloso porque estamos haciendo un curso digital donde la gente se va a meter las 24 horas a la hora que quieran. Se van a meter y van a meterse con su usuario y contraseña y se van a ir a los diferentes módulos. Haz de cuenta que ahí va a estar precisamente lo que te pasó, Noemí, en la libretita. Lo que te pasó, Noemí, en la libretita hace 30 años va a estar en el curso. Entonces, imagínate nada más qué tiempos tenemos ahora que estamos tan unidos con esta tecnología que ahorita ya agarras tu celular o agarras tu tableta, tu computadora y te vas al paso uno, al paso dos, al paso tres. Y la verdad, pues nos está facilitando la vida. ¿Qué opinas de eso, Pepe? ¿Qué opinas de esta maravilla? Imagínate que lo hubieras tenido en aquel tiempo. Pues sí, imagínate tener eso hace 30 años. No, bueno. Ya estaríamos vendiendo, pero en la luna, ¿no? ¿En la luna? Ya sí. No, pues es increíble el tener una estructura como lo están haciendo y que la gente, cada vez que quiera o tenga dudas o cualquier cosa, pues se pueda meter. Claro. A tus cursos tan estructurados y al final, pues eso es una garantía porque al final, si algo sé, es que te conozco, tienes una gran estructura en cuestión de ese negocio. Sí, me encanta que todo esté organizadito, que todo esté perfecto, no tenerle miedo a nada. Ay, Pepe, la verdad estuvo padrísima esta plática contigo. Lo repito, te admiro mucho, eres una persona que quiero bastante, sobre todo tu corazón, eres muy lindo. Y algo que me encanta y que lo dijiste y que yo desde cuando lo había vibrado, es que te manejas con el amor, Pepe, te manejas con el amor y por eso te va bien, por eso te va bien. Aparte, algo que siempre he admirado tú y yo es desde que llegas a la sala de ventas, Pepe, eso sí me acuerdo, tú estás en tu rollo, tú no criticas a nadie. Yo nunca te he visto hablar mal de nadie, Pepe, eres maravilloso, nunca hablas mal de nadie. Y fíjate que esas son las cualidades que tiene la gente de éxito. Los vendedores de alto rendimiento que se meten un billetote y que siempre están arriba. Yo ni te he visto nada, no, no, no criticas, no nada, no te quejas, siempre le ves el lado bueno. Que me acuerdo que en Torreón te decíamos que eras el burro Van Ranking. Nos daban copas de cortesía porque llegábamos al antro y yo decía, hola, vengo aquí con el burro Van Ranking y tú acá atrás así, así todo parado acá y de repente volteaban y te veían. Oh, pues sí es, ¿verdad? Y si nos estás viendo, burro, pues aquí me acuerdo que tenías a tu doble en aquel entonces, ahorita están más guapos los dos, pero está más guapo, Pepe. No, te quiero, te quiero, burro, te quiero. Oye, Pepito, gracias, gracias por esta entrevista. De verdad, estoy muy contenta, nos seguimos viendo en este negocio, gracias por todos los tips que les diste a todos nuestros muchachos. ¿Y qué creen? Estamos en el Botamero Tropical, es un restaurante delicioso, nos han atendido riquísimo. Ahorita nos echamos un pulpo que se llama Manotas para que cuando vengan a este restaurante lo pidan. Los ceviches, los aguachiles, aparte el servicio de toda la gente, del gerente, de los meseros, lindísimos. Se han portado súper bien y agradezco muchísimo que nos hayan facilitado para esta entrevista con este máster, con este top en ventas. ¿Tus redes sociales, Pepe? Es Pepe JLVA en Instagram y José Luis Velasco en Facebook. En Facebook. Y recuerden hacer clic en nuestra campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Suscríbanse primero que nada a Carla Sorola, a nuestro canal de YouTube. Y ya que estés inscrito en el canal de YouTube, tienes que hacer clic en la campanita. Y de esa manera, semana con semana, vas a estar viendo todas las entrevistas de todas estas personalidades, cracks, máster en ventas. Los quiero muchísimo. Gracias por todo. Gracias. Gracias.